Buenos días y gracias por estar en esta convocatoria de prensa que vamos un poco a contaros siendo un símil futbolístico, minuto y resultado de lo de la cuestión del silo de Santa Cruz a raíz de dos noticias. Una primera, la que ya apareció en los medios de comunicación de que básicamente era imposible paralizar una subasta que había salido ya a subasta pública y luego, bueno, pues una par de peticiones que hemos hecho. En primer lugar, nosotros y nosotras ya estuvimos en Santa Cruz, estuvimos en una asamblea de vecinos y de vecinas a la que estaban invitados los grupos políticos que están en el Ayuntamiento de Córdoba y a la que fue el PSOE, fue Izquierda Unida y fue Ganemos, perdón, fue Ciudadanos, Ganemos Ciudadanos y fue Izquierda Unida y a la que no fueron, bueno, pues ni UCOR ni el PSOE ni el PP. Hubo una asamblea donde se estuvo debatiendo ahora mismo, bueno, pues eso, en qué minuto y resultado. Estábamos en la cuestión del silo y yo os lo voy a contar. El viernes estuve reunido con Miguel Ángel Riego, del presidente del Fondo Agrario Español, que es, bueno, un poco el organismo que gestiona el tema de los silos. Le planteamos que en función de la noticia que había salido de la paralización por parte del ministro Montoro de una subasta en la que, bueno, por lo que se ve dentro de la subasta, había un yacimiento arqueológico importante en Lugo y que, bueno, pues por lo tanto todo lo que nos habían venido diciendo de que era imposible paralizar una subasta se veía que no era cierto porque cuando hay un interés público, pues sí es importante, o sea, sí es posible la paralización de esta subasta. A partir de ahí, yo tengo que decir que este señor, pues fue muy agradable, tuvo una actitud bastante comprensiva con todo lo que le estábamos comentando y nos solicitó y nos pidió que argumentáramos y que le dijéramos, bueno, pues que el Ayuntamiento de Córdoba tenía la intención de quedarse con el silo con una cuestión que era un matiz importante y es que no podía ser una sesión gratuita, sino que le hiciéramos una contraprestación. Ayer le mandamos una carta donde le decíamos, bueno, que el Ayuntamiento de Córdoba estaba dispuesto a hacer un esfuerzo que entendíamos que era una cuestión un poco extraña porque cada vez que el Gobierno de España nos ha pedido un suelo, nos ha pedido algo, pues nosotros lo hemos cedido de manera gratuita, nos hemos, bueno, pues jugado con esas plusvalías que puede ser la venta de algún suelo, la venta de algún edificio público, pero bueno, que en cualquier caso el Ayuntamiento de Córdoba estaba dispuesto a hacer una permuta o buscar una solución a la cuestión económica, aunque no nos parecía lo adecuado entre administraciones y por supuesto lo que no nos parecía para nada adecuado es que un ayuntamiento o una Junta de Andalucía o una administración pública fuera a la subasta con administraciones, o sea, con empresas privadas cuando hay un interés público evidente de un ayuntamiento en un edificio. A partir de ahí, bueno, estamos esperando la contestación del Ministerio de Agricultura, estamos esperando la contestación del Gobierno de España y vamos a hacer, no un último esfuerzo, pero sí una cuestión más novedosa y es que yo en el día de hoy voy también a solicitarle a asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba la posibilidad de, por vía judicial, entenderme no por vía judicial penal, sino por vía administrativa, si es posible la paralización de la subasta porque hay un interés público en la misma, ¿no? Y que, bueno, se haga, se vean las posibilidades de que se haga un informe que si asesoría jurídica lo cree conveniente, ¿no? Ya es una cuestión que anticipo, si no lo cree conveniente, si no es posible o si es un camino que no se puede recorrer, pues también. Pero sí, bueno, pues ver la posibilidad de que en función del interés público, pues se conserve el silo para... La cuestión del silo no es una cuestión exclusivamente del edificio, que algunas veces también creo que no se ha explicado bien. No es una cuestión propia del propio edificio del silo, sino eso tiene muchos miles de metros cuadrados. En la parte trasera, donde hay naves, donde hay espacio público, que luego ese espacio público lo podríamos utilizar para muchos recursos en Santa Cruz, que, como sabéis, si no sabéis yo os lo cuento, es una barriga de Córdoba que no tiene prácticamente suelo público, porque todo el suelo que rodea Santa Cruz está dentro o de planes especiales o de, fundamentalmente, de planes parciales dentro de los planes de adecuación urbana del término municipal de Córdoba que no permiten, si no se desarrollan esos planes parciales, pues que haya suelo público. Hemos hecho un gran esfuerzo, yo creo que bastante importante para el suelo deportivo, que se va a hacer el campo de fútbol, que es el aprovechamiento de un plan parcial, pero que son situaciones urbanísticamente difíciles de gestionar. Y eso también, bueno, pues sería un desahogo de suelo público que podría servirnos para otras cuestiones en Santa Cruz. En fin, nosotros insistimos al Gobierno de España en que es posible la paralización de una subasta, siempre y cuando haya voluntad política, porque hay un interés público. Y entonces, yo creo que el interés público, pues más allá de que se cambiara la Constitución, su artículo 135, y que dice, bueno, pues que todo el interés estará en el pago de la deuda, yo creo que el interés público, como dicen otros artículos de la Constitución, pues deben prevalecer frente a los intereses privados. Y bueno, vamos a seguir trabajando y esperando que la subdelegación del Gobierno diga algo más de que no se puede parar una subasta pública, cosa que su propio Ministerio de Economía ha dejado en evidencia que se pueda hacer. Y bueno, me acompaña Miguel Bustamante, como sabéis, diputado de Izquierda Unida, de Unidos Podemos en Madrid, y que, bueno, pues ha estado también, ha tenido conversaciones con la ministra, y vamos a seguir trabajando también desde Madrid en este sentido. Ya le dejo a él la palabra, al cual le agradezco que esté aquí. Bien, muchas gracias, Pedro. En primer lugar, empezar por la reflexión que hacía el compañero Pedro García, estamos ante una coyuntura donde vemos que el Gobierno está desprendiéndose de patrimonio público, de recursos que son de todos y de todas los españoles y las españolas, en aras de pagar el rescate bancario en el cual nos ha metido este Gobierno del Partido Popular, haciendo un trasvase de grandes cantidades de fondos públicos a fondos privados. Y en ese marco, pues tenemos también la salida subasta del silo de Santa Cruz, que es un silo donde el Ayuntamiento de Córdoba y los vecinos y vecinas de Santa Cruz tienen interés social, tienen un proyecto de reconversión del silo en un centro de interpretación del yacimiento arqueológico, y por lo tanto, de Izquierda Unida consideramos que lo público debe prevalecer frente al interés privado. Nosotros hemos llevado a cabo distintas acciones. Córdoba, además, está siendo, como bien sabéis, los cordobeses y las cordobesas, muy maltratada por el Gobierno del Partido Popular. El Partido Popular, pese a que, entre otros, los compañeros y compañeras de Izquierda Unida están en Madrid, apretando por distintos temas de la provincia, como puede ser la situación de los fondos mineros, como puede ser la conexión ferroviaria entre Córdoba occidental y oriental, pasando por la capital, incluso un plan de empleo o la inversión en los presupuestos generales del Estado, donde la provincia de Córdoba es de las últimas, si no casi la última, se suma también las dificultades que está poniendo la Administración central en la concepción del silo de Santa Cruz. Hemos visto como en Galicia, en el marco de una subasta que precisamente se daba al mismo día que la de Santa Cruz, el 15 de diciembre, se ha paralizado por parte del Ministerio de Hacienda, por parte del señor Montoro, la salida subasta de los terrenos que albergan un yacimiento paleolítico. La cuestión no es comparar el grado de interés social sin novel. Lo que se demuestra es que si hay voluntad política por parte del Gobierno se puede paralizar. Yo estuve a petición de los compañeros de Izquierda Unida, en concreto del compañero Pedro, hablando con la Ministra de Agricultura, la cual me dijo que no entendía que fuera justo que el Ministerio negociara, entre comillas, negociara directamente con el Ayuntamiento de Córdoba y que lo justo era que saliera subasta pública donde tanto el Ayuntamiento como las empresas que tengan interés en adquirir el silo pudieran participar. Nosotros de Izquierda Unida siempre hemos defendido que lo público debe prevalecer frente al interés particular y que en este caso salvega un proyecto que tiene como objetivo revitalizar la zona y generar beneficios, generar bienestar para los vecinos y vecinas a través del turismo. Por tanto, vamos a dar la batalla. El Ministerio nos plantea que la subasta, en el marco de la subasta, en el caso de que no hubiera ninguna empresa, ningún particular que pujara el silo, el precio iría bajándose. El precio de salida está en torno a 600.000 euros y quedaría en torno a 380.000 a partir de la cuarta subasta, perdiendo progresivamente el 10%. En el caso de que ninguna empresa adquiriera, habría la posibilidad de una cesión directa por el precio de los 380.000 euros al Ayuntamiento de Córdoba y también hay una figura que es la cesión temporal que no tendría ningún tipo de sentido. Nosotros entendemos que no nos valen ninguna de las dos opciones. La primera, porque existe el riesgo de que cualquier empresa en el marco de la legislación y de su derecho adquiera una vez que el silo sale a subasta y entonces el Ayuntamiento y los vecinos y vecinas de Santa Cruz pierden la posibilidad de que el edificio sea público. Por tanto, estamos ante una situación de riesgo que no existe ningún tipo de certidumbre. Y la segunda, no es viable con el proyecto que se quiere desarrollar porque entendéis que una cesión temporal hasta la salida de la próxima subasta no tiene ningún tipo de sentido en el marco de un centro de interpretación. Si fuera algún tipo de actividad de almacenaje, pues la cesión temporal podría ser válida, pero para un proyecto de desarrollo no es válido que tú inicies un proyecto y al año o a los diez meses tenga que salir de allí. Por tanto, lo que exigimos de Izquierda Unida es la paralización de la subasta y el entendimiento con el Ayuntamiento de Córdoba la lealtad entre las Administraciones. En el caso de Lugo, parece que va a haber una cesión gratuita desde el Ministerio hasta el Ayuntamiento. Por tanto, queremos que Córdoba reciba el mismo trato que Lugo, no queremos ser ni más, pero tampoco menos. Y poder también disponer desde lo público, desde el interés social, con el silo de Santa Cruz para revitalizar la zona, para generar empleo y para generar bienestar en la provincia de Córdoba y concretamente en el barrio de Santa Cruz. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué pidieron ayer a los vecinos? Bueno, pidieron que siguiéramos intentándolo por todos los medios. Para ellos y para ellas fundamentalmente el silo, además de una cuestión identitaria, hombre, de que el silo pertenece a Santa Cruz y es parte de la tipología del barrio. Lo que quieren es que les sirva como un puente para el futuro. Y ahí hay mucho espacio que puede ser espacio público, hay sitios que pueden servir en el futuro para instalaciones públicas. Y, en fin, lo que nos piden es que sigamos trabajando y que sigamos luchando para paralizar la subasta y que se quede allí y que no termine siendo para una empresa privada. Eso es lo que querían los que fueron allí, que evidentemente no son los 700 que viven, pero los que fueron son los interesados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!